Este hay un par de caras malas Ven, 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 ven Uy Uy, un segundo, un segundo, un segundo, tírense, 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 tírense Uy, no me frío, no me frío No, pero que... todos cayeron Les cayó el... les cayó Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, ¿no? Equ Iy yente, si? Pinted nombre hambre 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 hambre, peo Pero, le cúb�icio se trata la vacuna, pero el cúb functionó ¡Adiós! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Uy! ¡No sigue en el atrás! ¡Otra pila! ¡Maldito Campero! ¡Maldito! noo, si no me tiró nada, ahí está conmigo ahí, te quito ah, me tiró malo, huevo, no se lo bajó de ahí usted, 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 usted ¡Gracias!